¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente! En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer ¡Qué triste se oye la lluvia! En los techos de cartón ¡Qué alegres! Viven los perros ¡Casa del explotador! 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 ¡Qué triste se oye la lluvia! ¡Qué triste se oye la lluvia! ¡En los techos de cartón! Que lejos pasa la esperanza de las casas de cartón.